Tu le dices a tu amiga que se traiga otra amiga y ya Con la mano arriba Andamos de parranda mi rey, la noche es loca, loca Andamos de parranda mi rey, caile con la flota y flota Andamos de parranda mi rey, la noche es loca, loca Andamos de parranda mi rey, caile con la flota y flota Linda noche, como para unas del dabo en el coche Huele a fiesta bien machín, siento que hoy cerramos con broche Venga por el desquite, si la paso bien pata anoche Que aquí hacemos que se moche hasta la mujer más fantoche Ando en ayunas, yo no dejo a las nenas sufriendo hambrunas Es que aquí hay pura morrita de clase así como tunas No importa si fumas, si tienes amigas traite alguna Porque hoy traigo una actitud de no se me ve escapar ni una Así que bailen, fumen, tomen, pónganse a hacer lo que hagan Pila hasta para el día siguiente, mis focos no se apagan No faltan los compas, mala copa que siempre la cagan Pero los que no aguantan y se ponen pedos la pagan Quien me viera, para nosotros no existe el hubiera Soy el no se siera y me levanto a la hora que yo quiera Igualito a las gorras que usó, somos la nueva era Y esta rola es pa' agarrar el contorrea con mi bandera Andamos de parranda, mi rey Mimin, la noche es loca Mimin, boom, loinha Andamos de parranda, mi rey Caí con la flota y flota Acércate Cómo no, cómo no, cómo no Yo también ando buscando algo más que un beso Cómo no, cómo no, cómo no Aprovechame esta noche que mañana no regrese Compact, ¿cómo andan? Volvieron los que en música comandan No queremos colados ni a los que de faroles andan Tengo todo en regla, mi vida es como andar de parranda Y pa' no perder la costumbre a ver chichis pa' la banda Por el compita que con una guama la fia ya es bonita Con dos guamas y mitad, con tres guamas hasta te invita Pa' la cuarta el chile, el compa, hasta los calzones se quita Quinta guama extraña, sos novia, llora y después vomita Mano arriba las mamitas que hoy no trajeron candado Viste, si no ganchas nada es que andas bien salado Y sin embargo, yo aquí hasta que me amanezca me largo Ya sonrisa que me cargo, pero mañana ahí te encargo Andamos de parranda mi rey, la noche es loca, loca Andamos de parranda mi rey, caile con la flota Y flota, andamos de parranda mi rey, la noche es loca, loca Andamos de parranda mi rey, caile con la flota Y flota, andamos de parranda mi rey, caile con la flota Y flota, andamos de parranda mi rey, la noche es loca, loca Andamos de parranda mi rey, caile con la flota Y flota, flota Woo, ya, oye, tenemos el dominio de este año Y el del otro, y del que sigue Y del que sigue, y del que sigue, y del que sigue Yo, ah, Manny Méndez en el beat Manny Méndez me produce Oye, volvieron los de las nenas lindas